Ando como quiero, destapo botellas Tú ya las con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben sin mucho verbo, se hace lo que quiera Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa, porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza rígida Como siempre Por el quema cocones, huela el pelo a la duera Son muy sexy, beliconas Con corrido, célebre, están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa, porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Ya no te topo, ya vete a la fregada Me fui con camaradas, agarre otro culo como tú Pero mejor, mejor me la azaba Y hasta mejor gritaba Nos fuimos de shopping y le compré todo lo que nunca te compré Y ya no te busco, se me quitó la maña Me fui con la Brianna, Juliana y la Taña Y con la que nada que ve Party, party, la shorty dice Daddy, daddy, no te conozco Mami, mami, se me olvidó tu name Party, party, la shorty dice Daddy, daddy, no te conozco Mami, mami, se me olvidó tu name Todo por un cuerno Y ahora te la pelas Y ahora te la pelas Ya no eres la dueña Y ahora por pendeja Todo se te fue, bebé Yo sigo en mi cuento Con puras princesas Nunca tuve prisa La vida de artista Y pa' las fresas, príncipe Party, party, la shorty dice Daddy, daddy, no te conozco Mami, mami, se me olvidó tu name Party, party, la shorty dice Daddy, daddy, no te conozco Mami, mami, se me olvidó tu name Yeah, marry, yeah, cha, 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 cha Eih, cu forza, re Party, party, la shorty dice Daddy, daddy, no te conozco Mami, se me olvidó tu name Party, 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 no te conozco Música Mesero traiga champaigne que quiero complacer Las babies de atrás ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logré apantallar Las morras de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara afirmale carnal Logramos coronar me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre beliqueando Música Otro feo Como siempre viejo Fue Sa Réquida Como que va amaneciendo bendito veneno me tiene sin sueño Una bachil en el puerto el muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario mi hijo tu eres grande camina sin miedo Música No se me pongan ondeados porque no la pienso Y me tiemble el dedo Música Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara afirmale carnal Logramos coronar me gusta andar con la plebada Pura fresita soperada que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos siempre beliqueando A huevo viejo Fuis hoy y seguiré Run baby that's all Jaja Juuu 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 De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura mortita cherry Super dorada cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levi Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo, le lavo, me quieren Haciendo ferias con signadiva, ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Atropeadores Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry o trucha, que no habla de oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redondas, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre el orozo, le lavo, me quieren Haciendo ferias con signadiva, ni viene Arriba de la mafia, bien Stigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Fierro Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Lo hago diferente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Desde Culiacán, Sinaloa Con mi compa Ergardo De los corridos originales Pierro compa Jesús Si fuera fuerza rígida Vámonos, recién Jálese, pues viejo Noto ese medio fácil También le sufrí bastante Caminando por las calles Descalzó los pies Me arden Le pillé a mi San Judito Mientras me aguantaba el arde Soy de familia pobre Alguien tenía que buscarle Los sueños estaban claros Y las metas por delante Le di vuelta la moneda Yo quería vivir este grave Gracias por hacer señal Se ahorro que estoy al tirante Sabe que no le aflojo Seguiremos pa' delante Ha pasado varios años Y ya no padeco diable Y pa' cambiar Ya pa' la llamada Va llegando al celular Ahora va la mía Ya no lo he vuelta pa' atrás La cachucha puesta De los dos manzalazanes Abajo pa' que su En el juego hay muchas mañas Uno tiene que estudiarle Por más amigos que tenga Las cabenas de enseñarte No te quieren ver arriba Y abajo quieren dejarte Buscando tanto la vida Me has quitado algo importante Y esa noche no se olvida Como le sufrí bastante Dos vergasos en la tajo Que mi hermano es pa' descaso Y pa' cambiar Llamada, llamada Va llegando al celular Ahora va la mía Ya no lo he vuelta pa' atrás La cachucha puesta De los dos manzalazanes Ahí no más mi compa Que soy de su pura fuerza Régida de Juan A huevo viejo Y arriba la mafia de la calle Arriba Culiacán Sinaloa A huevo aparita Hoy no más No, no, no Igualito a mi papá Y hasta a los mismos gustos Me regaló su súper Con cacha dorada La porto con gusto Por acá o por allá Cambiándome de punto Baila y con espuma Se llena en la hielera Hoy se me hace justo En los antros de lomo Me mentiras de lomo Soy hombre muy calmado No se me quiera Y aunque soy muy tranquilo Hoy resbaldo este nido Se topan con la gente Que siempre me ha dejado No vuelvo a mencionar Igualito a mi papá A huevo viejo Pura fuerza rígida De la pluma Me compa peso pluma Pura doble Pura fuerza rígida Chau, chau Se me la capital De Pulis y Luma De la ciudad Venden un backcoco Y se la soborban blanca Y al gobierno borrón De chamarrita paz Y los de desomprada Porque el que puede, puede Vivo lo que quiero ¿Cómo van a hablar? En los antros de lomo Se va tirando el humo La barba y se alucinan Cuando me dirán gastar La cara no va conmigo No se me está ni unido Se topan con la gente Que siempre me ha de cuidar Igualito a mi papá Lo vuelvo a mencionar La barba y se alucinan 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 Dijeron que no la íbamos a lograr Dijeron que no la íbamos a lograr Y ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae Y la matita de este la está dando Y aún no la bajo y ni pienso bajar Porque ando chido y ninguno rasgamos Todos en la cuadra andan bien Bien chaca tirando placa en el ley Y andamos bien recién APA Por todo T.J. en un racer Y arriba pasa el alto Guanajuato Pura 4-1-3 Así es mi compa chinito pa' acá Pura fuerza rígida viejo La marca tiene sello SLDLS Con mi carna Arturo nunca la baje Por eso es que ahora sí ando al 100 No sé no de hoy ni como bajar el ley Y hagamos recio pa' apostarle Yo sé que el Arturo nunca va a rajar ese Y pa'l problema listo pa' fiestarse Con su tracatera puesta pa'l que pase A huevo viejo Dale se la greña carnal Arriba la mafia Somos de la calle Ahorita todos están callados A ver No eres cariñosa Te mando flores y respondes otra cosa Si nos peleamos siempre tú eres la orgullosa Ahorita todos a mí me toca soportar Tú eres destino Y te perfumas pa' salir con tus amigos Llega la noche y me congelas con tu frío Con tu dinero todo quieres arreglar Te quiero besar Ya no importa nada Lo vamos a arreglar Dime dónde estás, dónde estás Te quiero besar Vamos a manejar Tú déjate llevar Cuando conmigo estás, conmigo estás Quiero beber champán Tu piel, probar Me siento muy mal El pasado dañó La relación hoy va mejor A huevo mija Pura fuerza rígida Pex y G Otro fe Tú no eres perfecto Y lo malo es que a mí me gustan tus efectos Yo te perdono y esta noche nos comemos Que con el tiempo lo malo se pasará Yo no quiero ver nadie Que se te arrime cuando pases a la calle Ser tan bonita es un pecado, tú lo sabes Si voy contigo deslumbras en los lugares Te quiero besar Vamos a manejar Tú déjate llevar Cuando conmigo estás, conmigo estás Te quiero besar Ya no importa nada Lo vamos a arreglar Dime dónde estás Dónde estás El pasado Cañó La relación Hoy va mejor Quiero beber Champán Tu piel Probar Me siento Muy mal Y esto es Taxi G Y fuerza rígida Otro peo De los corridos originales Pero ahora con la banda Otro peo Fierro, se hacha la pista No es cuestión de culto Pero porco los voyares Santerías que casi nadie traje por arriba En el gabacho se parte el queso Pa' la CH y la pizza Puro ver Y con qué huevos traen pa' donar Sushi de rancho pa' llevar pa' los plebes Un otro freso en el que puede, puede J J Que le Haciendo ver Melena larga como la Porto y yo Pónganse bien, verga Que caro es menor Traiciones Aguanta Pa' bueno Los años ¡Otro peo! Para fiesta y desmadre, pero si toca jale, las botas y pases son Una plebada de huevos cargos con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal bien en Ibar Las dudas se ven gente de 19, un antrofresor y que puede, puede J.L. Haciendo ver venena larga como la portugués Pónganse bien verga que caro el turnón Traiciones, ma guan, ma guan, no, 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 no Todo empezó por el Valle del Centro Año 2010 cuando todo comenzó Tuve que tomar una grande decisión Ir a chambear a la construcción O vender esas oncitas, dobletearlos y señor Los benjamines empezaron a llegar El tiro con Pachuy no se ve raro Vamos a hacer el intercambio pa' delante Cuando dos hombres armados nos tumbaron aquel jale No hay pedo, aquí hay bastante Pero aquí sigo chambeando Los billetes me están dando Babacuy estoy sembrando Y las pa' que estoy sacando Carros nuevos manejando Cada año estoy comprando Un Mercedes 550 Ropa de marca bien puesta Y pura Lumbre Music Puro Rancho Mil de Viejo Otro pedo viejo Un accidente que cambió a mi vida Perdí a mi hija aquel pinche día Y aprendí a superarme esa herida Caminando hacia adelante Con la frente en alto Bien pilas con todo este desmadre Por mi lado siempre cargo mi fusta Bien armado pa' que se pongan trochas Me protejo porque solo yo las puedo No ocupo rezarle a nadie Ando al tiro sin aquel rollo Mi gente ya lo sabe Un saludo al señor Ramón Es mi padre y lo estimo Los negocios familiares Me los dejo a mi alcance Por la sur primera me andeve Fumando de la verde Un blonté, jelly, rancher, galletas Montado en mi camioneta A huevo viejo Baby, pésame la boca Aunque te sepa vodka Ese polvo rosa que te aloca me provoca Ahí están los escoltas Vida peligrosa La corta en la bolsa Niña, claro que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Y han tapado los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Otro bien loco Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Patrullando a los monstruos Y han tapado los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Patrullando a los monstruos Patrullando a los monstruos Y el antro bien coco Y me pongo bien loco Y con las luces en rojo Y tu vato no sabe que yo te provoco Compas Marshmello, tamo a la orden viejo En su plebada ya me perdieron, me traen en culado Cuando probé sus besitos quedé enamorado Ese lindo cuerpo y su manera De llevarme a mirar las estrellas Tus vecinos me ven raro cuando voy llegando Será porque llevo en carros bien polarizados En cuanto me bajo rápido se mete Diles a tus padres no hay pendientes Que yo te cuidaré Dile a tu madre que paso a las diez No se preocupe con mi gota se disuera Le gusta tomar conmigo cuando ando en tierra Si le saco el cuerno también le gusta jalarlo Eres todo lo que había soñado Tú mi niña hermosa mi regalo Que yo te cuidaré Dile a tu madre que paso a las diez No se preocupe con mi gota se disuera Dile a tu madre que paso a las diez Llamo al 911 Llamo al 911 Para ver si me responde Porque ahorita no me responde Porque ahorita no me responde Porque ahorita no dolido Por ser mal correspondido Y es que no me ha respondido Los mensajes que le envío Y ya no quiere hablar del tema Y es el problema Porque no me ha olvidado Porque no la olvido ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas De esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas Volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Y pa sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va A quien tú querías? ¿Y a dónde te fuiste, chiquitita? ¡Puro grupo! ¡Cante! Y fuerza rígida, chulona ¡Oh, trofeo! ¿A dónde va uno cuando duele mucho el alma? ¿Con qué medicina te olvidas De esa persona que amas? ¿Dónde se hace cita cuando necesitas Volver a dormir en su cama? ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Y pa sanar el corazón que alguien diga ¿Dónde está la fila? ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta Tan mal recordar sus mentiras? ¿A dónde se va cuando se va a quien tú querías? ¿A dónde se va cuando se va a quien tú querías? Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Que nunca la conocí Sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella Y a la luna quiero subir Y a la luna quiero subir Voy desvelado Por esas calles esperándome encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar ¿Por qué despierto y me pongo a llorar? Yo sé Yo sé Yo he Desvelado Y sin amor Pura fuerza, repia, chiquita Oh, trope Con ella me enamoré Que nunca la conocí Sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy desvelado Por esas calles esperándome encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo Y mi deseo no me deja descansar ¿Por qué despierto y me pongo a llorar? Yo seguiré Yo seguiré Desvelado Y sin amor A huevo A huevo, mija Y seguiré Y seguiré Desvelado Buscándote Te lo juro que te voy a encontrar, chiquitita ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! A huevo, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! A huevo, oh, oh! A huevo, oh, oh! Muy alegre, muy sencillo soy Voz de mando la que porto yo Somos de las cuatro y mis muchachos están al topo Y aún recuerdo la primera vez que pa' que el superó En San Pancho donde yo me creé Y de las calles yo me gradué Mirando la trece al barrio y en la maña me enredé Ya ando al cien con los patrones, siempre defiendo el cártel Y bien rezo me puse a chambear Y pa'l metro donde fui a parar Hice canento enterando y mi hijo ocupó mi lugar Y ahora otra vez laborando nadie me puede fallar Ya no hay ni pa' donde hacerse Bien metido en el ambiente Pa'l que me respete mi respeto yo le doy Y donde cuatro me pusieron Los marenos me cayeron La alegramos porque mi chaparra firme se portó Ya cabrón que abre los cinco horas duerme en el panteón Cálese mi papá Su compa Juárez Boros, corridos, tumbados viejos ¡Otro peo viejo! Compa Gaveca Aquí rijo a la mafia viejo Si o no compa Así nomás Pa'l que quiera pegarle al panal Las avistos tienen que torear Se la pegan de macizos y nomás saben hablar Mientras yo sigo en lo mío pilas para trabajar Siempre le doy gracias a mi Dios Se ven que me cuida donde voy Ya ni pa' quién lamentarme la vida la escogí yo Y siempre con la frente en alto voy pa' una nueva misión Si me empiezo no hay vuelta pa' atrás Bueno duro pues me ando a amenizar Calo la banda pa' rato y esto no va a terminar Disfruto mi vida pues sabrá Dios cuando irá a acabar La perversa de mi padre me convierte en hombre grande De palabra y de respeto siempre seré yo Bien cuidado en todas partes No es flaca con paz el jale Y al putazo con el rayo sabe firme estoy Y yo seguiré aquí bateando dirigiendo mi equipo Siempre activo ese lema que maneja que el viejo Ay, 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 agua Ay, 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 ay Siento me faltaste el aire, de mi boca sale sangre Balas lograron herirme, momento de despedirme Recordando lo vivido, mis padres y mis amig Tracaties y no lo niego, te morro buscando el peso Las memorias me las llevo, varios golpes, varios besos En la pierna está mi escuadra, pero le faltaron balas Dejo a mi madre llorando, que se yo, no se hasta cual Esta pensé un bote blanco, se que sella ese llanto Llegan por la espalda y yo ni los vi No me dieron chance ni de prevenir Una lluvia de balas, el cuerpo quemaba Y el destino me marcaba muerte aquí Ni la blindadona pudo resistir Pensaba en mi madre, como iba a sufrir Una lluvia de balas, el cuerpo quemaba Entre Dios y el diablo, me tocó morir Viernes 13 pesadilla, como un cuento fue aquel día Por más santos que invocara, la muerte me sonrea Solo se escucha a la banda, que salgan no hay esperanza Cuidado con Doña Blanca, que te atrasa si te alcanza Llegan por la espalda y yo ni los vi No me dieron chance ni de prevenir Una lluvia de balas, el cuerpo quemaba El destino me marcaba muerte aquí Ni la blindadona pudo resistir Pensaba en mi madre, como iba a sufrir Una lluvia de balas, el cuerpo quemaba Entre Dios y el diablo, me tocó morir Arriba la mafia de la calle viejo Estamos a la orden, mi compa Oliva Somos la fuerza rígida y la banda ¡Otro pedo! Compa, se logró o no? Poquillo vea, poquillo, ¿se logró si o no? Eh, poquillo vea Eh, pero todavía falta, si o no, wey Todavía falta Todavía falta, compa Pero aquí andamos pisando Blue Label Y la verga, pero se ¡Eh! Se logró poquillo ¡Ah, la verga! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Fierro, fierro! Se logró, no vine de un camino si usted no lo recorrió Los que antes no volteaban hoy me tratan de señor Dicen peladita en la boca, la vida que me tocó No, viejón, de morros perrinadas porque nada tenía yo Un camino de baches, la troquita se chingó Hoy no me bajo de un avión Un uro rojo y un rorroz Y un cubano Por si se presenta alguna falla no Me gusta la discusión Tienen de los huevos de toro al tiro Listo pa' tercado, si hay peligro en situación Y como dijo Pablo, trató plomo Pero esta vez me lo digo yo Del que se burlaban cuando ya de morrio con huevos comenzó De cachucha elegante, pues son puras raras Gracias a la colección Modelos exclusivos de calzado Dependiendo siempre la ocasión Pinta de cholo fresa, ya no se le sabe Sale como camaleón De la mano una vieja, cintura pequeña Y pa' montar tiene ofrición ¡Y pura fuerza en equidad viejo! Malandro 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 El que le sabe, sabe Pero no les cuento yo La mafia de la calle Su lealtad me demostró No importa toda la situación Aquí no hay margen del error Indecisión Indecisión Hay que tener los puestos pensativos Me los voy Motita de la buena Me mantiene sereno Fin de semana Dar el rol Dice por masa Se miró Con un flotón Por si se presenta Alguna falla no Mi discusión Tiene de los huevos Se toro al tiro Pistos pa' cercados Se impendió en situación Y como dijo Pablo Plata plomo Pero esta vez se lo digo yo El que se burlaban Cuando ya de morre Y yo con huevos comenzó Que cachucha le gana Pasó pura rara La colección Modelos exclusivos De calzado Defendiendo siempre la ocasión Pista de solo prensa Ya no se le sabe Sale como camaleón En la mano una vieja Cintura pequeña Y pa' montar tiene un prisión A huevo viejo A la mierda A la mierda Cierra Voy a manejar mi troca Por la madrugada No alcancé a despedirme Porque no pensaba Que la muerte me esperaba Me tomo del brazo Gracias por sus oraciones Ya estoy descansando Descansando Recordando Todo lo bueno de la vida Que fui gozando Voy a abrazar a mi padre Cuando sople el viento Voy a besar a mi madre Cuando lleva recio No olvidaré a mis pequeñas Mi mayor tesoro Carnal, cuídalas Es lo que pide este morro Él fue Arturo Por seguro Les prometo que estaré En cualquier segundo Desde el cielo Yo los veo La clica que no me extrañe Pues acá nos vemos Y este corredito Se va hasta la H Descansa en paz Mi copa Arturo Pura fuerza Régida Viejo No tropeo Hoy tomaré una cerveza Junto a mis panas Compas Federico Saben que hubo buenas charlas Mi troca la más chingona En todo Houston, Texas Ya no podré pilotearla Lo que más me pesa Pues me pesa Su belleza Su belleza Las carreras La adiantas El humo Y vida recia Carnal, alán Cabrón Llévatela Más tranquilo Los cuatro en la bola Saben que fui buen amigo Cuando suenen Los motores De las mamalonas Recuerden Al Arturillo Con toda la bola Ya es la hora Que me vaya Tal vez no regrese Pero antes que parta Le recuerdo Que los quiero Me fui bien alegre Montado en mi ranfla A huevo bien A huevo bien Como esa melón Un, dos, tres Un, dos, tres Pura fuerza Régida Compa Jesús Compa gemelo You are in all my boy Otro, tres, tres Otro, tres Ahora vamos para adelante Ahora no doy paso pa' atrás Traigo la mente constante Ahora no trabajo pa' nadie Antes de todo Antes de todo se burlaron Porque no hubo para nada Pero Diosito es muy grande Las puertas que no tenían Ahora se me abrieron solas Porque no supe arrancarme Pero cuando no tenía Nadie conmigo comía Pero compartí mi plato Aunque no lo merecía No dejo de dar la mano Porque así es como me criaron Vengo de buena familia Mijo no te creas Más que nadie Porque todos somos iguales Si ahorita me ven caminando Paso fielo y pa' adelante Ando alivianado Porque supe yo chingarle Nunca me ha rajado Compa tengo comprobantes Casas, carros viejas Y me sobran los billetes Me acostumbré a lo bueno Y tuve que tenerlo A huevo viejo Compa Nín Compa Zamelón Ráscale viejo A trompe Y no le aflojé mi compa Y no le vamos a aflojar compa Jesús Los recuerdos que tenía Era ayudar mi familia Porque no hubo para un plato Ni sal con las tortillas Los zapatos bien rompidos Jugando con mis amigos Esa era mi medicina Y lo que me alegraba Tazos y una sabrita Luego pasaba el tiempo Y el morrito fue creciendo Poco a poco Aprendiendo Cómo ganarse la vida Lo que te enseñan Al calienzo No lo prendas Con nadie Es una escuela Maldita Tienes que chingarme mucho Para ayudar a la familia Y ahora me ven caminando Paso firme y pa' delante Ando alivianado Porque supe bien chingarle Atornillo le supe yo Pegarle bien duro No le aplomo Le sigo chameando bien vacizo Vacizo Pura mafia de la calle viejo Rancho Milde Shout out my compa JB Oh, drope Sheesh Compa Quemelo Fora fuerza regio de Diego That's right No le aplomo Gracias.